Y ahora querido público, con la guitarra profunda, desde hace ya 11 años, de Paco Drogastó, como bombilla para mi andar flamenco, voy a interpretar un pregón, donde yo le puse el niño travieso, no el niño perdido, el travieso. Para ustedes. Música De niño me gustaban, los libros y la sondana, ni salir en procesión. Música 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 Y nunca seguía al rebaño, porque ni el pastor ni el amo, era gente heresía. Música Empecé, haciendo carrera por atajo y vereda, muestra hecha para mí. Música Y desvía a mi destino, que llevaba mal camino, apartado del redil. Música Como aquel que cada aburra, que la ignorancia es sorda, pude levantar la voz. Música 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 Música